Realmente, primero, un agradecimiento tanto a la Cámara Inmobiliaria Argentina, al Instituto, a nuestro querido Instituto de Capacitación Inmobiliaria y también al amigo Juan Carlos Frateschini. Ha habido un trabajo de equipo, Daniel Gómez también con todo su apoyo, en nuestro caso con Luquita Marelli, que realmente también es un aportador de cosas positivas. Gracias. Estamos frente a una, diríamos, una tragedia, que es la pandemia. La pregunta que tú me dices es cómo anticiparnos a lo que viene, ¿no? Es post-pandemia, que va a ser totalmente distinto el mundo que nos espera, y juntamente con esta desgracia que nos asustó, una disrupción tecnológica. Son los dos grandes desafíos, a mi juicio, que son los que vamos a enfrentar. Entre ese desafío, bueno, estarán aquellos que se inmovilizan, que no tienen creatividad, que están atribulados, que no saben cómo vamos a salir, mientras que otros, bueno, vamos a asumir lo que se requiere, que es hiperactividad mental, adaptación, adaptación al nuevo mundo, anticiparnos en lo posible, es decir, si tenemos información y seguimos al día con todas las tendencias universales, vamos a estar mejor preparados, y admitir que el futuro no es aquello que podría ser. El futuro es totalmente distinto. Por lo tanto, esto es lo que, digamos, nos tienen que preocupar a partir de ahora, es decir, ocuparnos, no preocuparnos. Preocuparnos es, bueno, lo que estamos haciendo, la cuarentena, el tratar de protegernos, el tratar de cuidarnos, el de ser obedientes y portarnos bien, para poder estar bien una vez que salgamos de esta cuarentena. Entonces, vamos a, empecé por, a ver, investigar algo, investigar por qué el crecimiento del e-commerce en el mundo. Ya hace un tiempo que vengo investigando sobre esto, ¿no? Porque hay, diríamos, una fuerte predisposición que esta cuarentena aceleró, que es el uso del interno, el uso de la compra online. Y esta compra online está ejerciendo hábitos, y comienza a desarrollar hábitos muy fuertes en el ser humano. Ya no solo en los millennials, ya en los mayores también. Entonces, acá lo que entiendo que nos va a requerir este momento es hiperactividad mental, como dije, para poder ir a la búsqueda de los nuevos elementos, los nuevos instrumentos, las nuevas metodologías de trabajo, de sistemas, para poder simplificar lo máximo posible, y después vamos a analizar un poco el aspecto de tiempos y demás, y poder justamente adaptarnos a esto, ¿no? A ver, instauran esto. Desarrollo de capacidades es primordial, ¿no? De todos los integrantes de la organización. Es decir, por menor responsabilidad que se tenga, la capacidad de todos los elementos que componen una organización tienen que estar de una manera superlativa. A partir de ahora, tenemos que todos ir a la búsqueda de la excelencia. Y otra cosa que tenemos que tener son herramientas superativas adecuadas al nuevo mundo, al nuevo lenguaje, al nuevo idioma. Digitalizar, sobre todo y particularmente la administración. Para poder tener tiempos más útiles para la creatividad. Tiempo de lo nuestro. Entonces, en este aspecto, desarrollo de capacidades es el que vamos a ir a profundizar un poco. Vamos a ver algo sobre la inteligencia comercial. Inteligencia comercial que se basa fundamentalmente, en primer lugar, en la investigación. Debemos investigar permanentemente para saber cuáles son tendencias, cuáles son esos cambios, cuáles son esos hábitos, cuáles son esas, digamos, preferencias que tiene el gran público. Tenemos que estar al día con la información. Es decir, esto nos va a exigir estar permanentemente en contacto con los medios de información. Y a propósito, instituciones como Cámara Inmobiliaria y como otras instituciones, a fines que nos van nutriendo y nos van dando información, son necesarias sostenerlas en el tiempo, porque son las que justamente nos pueden nutrir de conocimiento. Y fortalecer la cadena de valor. Fortalecer todo lo que podamos hacer desde nuestra empresa, nuestra organización, hacia afuera. Cómo mejorar los servicios. Qué otros servicios podemos brindar. Fíjense cómo la necesidad tiene cara de hereje, decía mi tío Enriqueta, que yo no la tengo en la gloria. Cómo han aparecido ciertos otros servicios que anteriormente no estaban. La factura digitalizada, el pago por teléfono, y tantas otras cosas. O sea, los niveles que comenzaron a implementar los restaurantes, por ejemplo, concepto de subsistencia. Pero aparecen creatividades. Hay que apelar a eso, la creatividad. Hay que apelar a por qué no, los por qué no. Y una gestión comercial que está preparada para el abanico de negocios que va a enfrentar el inmobiliario. Y esto les voy a aconsejar. No se lo pierdan ni a Agustín Pérez Capianzo, ni al amigo Eduardo Zubini. Porque tienen cosas muy atractivas, muy interesantes, para que a ustedes les cambie el futuro. Para que a ustedes les cambie la perspectiva. Para que a ustedes les cambie el negocio. Que va a empezar seguramente a decir, fidelizar a los clientes históricos, tratar de fidelizar a los potenciales, y tratar de ir sumando a las relaciones. De esto se trata. De esto se trata. Vínculos. Vínculos. Generar vínculos. Y entonces yo me empecé a ocupar de algo a que en mi caso venía creciendo, venía creciendo. Y es la venta por e-commerce. Es decir, la venta por medios digitales. Y entonces observo, viendo cómo va acercándose a nuestra actividad, que ya está en desarrollo. Pero que de todas maneras tenemos que generalizarlo. La evolución en el mundo. Vean ustedes este gráfico. Cómo fue creciendo, pero en una manera constante. Como en el 2019 tenemos una suba de un 12% de crecimiento. Sobre la facturación del 31% que había tenido en el año 2018. O 2018, bien digo. Y digo, bueno, esto es el mundo. Pero ahora, ¿qué pasa en nuestra Argentina? Hay un 76% de crecimiento de facturación en el año 2019 versus el 2018. Se facturaron en el año 2018 400 a 3.278 millones. Y observe esto. El 90% de los conectados, del 90% de los conectados. Uno, por lo menos, hizo una compra por medio de e-commerce. Es decir, señores, está generalizando el uso. Y por lo tanto, es imprescindible que nosotros estemos dentro de esta temática. Seguiendo con esta investigación, ¿qué puede extraer? Bueno, que las ventajas comparativas que tiene esta modalidad de compra y de consulta, y diría de búsqueda, y diría de ver qué es lo que me están ofreciendo. Pero, fíjense, no todo es dinero. Los clientes asumen que la compra online los ayuda a ahorrar tiempo y dinero. Las dos cosas. No hay gastos de viaje, no hay gastos de otro tipo de comunicación. Hay confort, hay comodidad, hay inmediatez. Inmediatez, que esto es lo que busca este tipo, digamos, de instrumento, ¿no? No todo es la tecnología. La expectativa es que una plataforma de e-commerce brinde experiencias de compra que maximicen energías positivas y minimicen negativas. Esto es fantástico. Claro, comodidad, confort, inmediatez, tengo todo resuelto en un simple apretar de botones, ¿no? El cliente se ubica en el centro de la escena. Y recuerden algo que siempre dijimos, la compra tiene que ser, tiene que generar una experiencia favorable, una experiencia positiva. Una experiencia que mueva sus sentimientos, ¿no? Esto es el producto, cuando uno compra es porque, bueno, está satisfaciendo un deseo, porque está cubriendo la necesidad, porque está adquiriendo algo que fue el sueño de su vida, o porque le da protección, sobre todo nosotros en la actividad inmobiliaria, tenemos mucho de estos sentimientos, ¿no? Más que adelante vamos a hablar un poco de esto también. Y, entonces, siguiendo con esta investigación que estoy haciendo, veo que en la Argentina la evolución del e-commerce, bueno, desde el año 2014 creó, 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 clientes un 365%, compradores móviles, es decir, de los elementos cotidiales del celular, un 309%, creció en el ticket promedio de 270%, una reducción del tiempo de entrega del 20%. Investigando un poco más en la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, veo que si bien el número no está concreto, se estima que el crecimiento de las ventas online fue entre un 20 y un 30% en línea con las cifras del año 2018. Es decir, cifras del año 2019 en relación al 2018. Es decir, muy importante. ¿Qué pasa con el sector inmobiliario? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y el sector inmobiliario, lo único que pude rescatar fue esto, que es que el sector apuesta en la tecnología. Estas son inversiones que el sector inmobiliario ha hecho en tecnología en el mundo, no en la Argentina, no tengo cifras de acá, pero sí en el mundo. Observen ustedes que el crecimiento, cómo se sustituye, si viene una bajada en el año 2019, de todas maneras hubo un pico asentimiento muy fuerte en el año 2018. Y entonces digo, bueno, a ver, esto seguramente obedece a que hay nuevos usuarios. Y efectivamente hay nuevos usuarios, ¿no? Entonces fui a la nueva segmentación para ver algunas de sus características, porque digo, bueno, a ver, ¿cómo puedo empezar yo a incorporar esta tecnología y utilizarla yo en mi gestión comercial? Entonces veo que los signos, nacidos antes de 1945, están más interesados en temas relacionados con la salud, la frugalidad, y no son hábiles con la tecnología. Es decir, acá tengo que tener cuidado de que no todos son adeptos a este formato. Los Bobby Boomers, nacidos entre el 46 y el 64, son los responsables de la amistad del gasto total. Es decir, que esta gente es un segmento de público fantástico para nuestro negocio, para poder, digamos, introducirnos con la tecnología digitalizada. La generación nacida entre el 65 y el 79, aman la multitud de ilusión en contar con préstamos. Esto para tenerlo en cuenta para cuando se reabran los créditos. Seguramente que va a haber alguna línea de créditos en el futuro, pero para tenerlos en cuenta, pero son los nacidos entre el 65 y el 79, ¿no? Y la generación, los milenios, que son una generación milenia, nacidos entre el 80 y el 2000, cuenta con habilidades tecnológicas innatas, abiertos al uso de préstamos. Aquí tenemos dos generaciones, la X y la Y, que a corto plazo serán potenciales clientes nuestros. Es decir, protospectos nuestros. Porque hay gente que está justamente, digamos, en una etapa de evolución, de desarrollo, propicia para todo lo que significan las propuestas inmobiliarias.